El Papa Francisco agradeció a la Virgen el éxito de su viaje a Panamá y los trabajos de la 34ta Jornada Mundial de la Juventud tras su llegada al aeropuerto Cimpiano de Rom. Jorge Mario Bergoglio partió del Aeropuerto Internacional Tucumén de Panamá tras una sobria ceremonia de despedida y un encuentro privado con el presidente Varela y su esposa. En su última actividad en Panamá, el Papa Francisco se reunió con los 19.500 jóvenes voluntarios de diferentes países que ayudaron en el éxito de esta jornada, a quienes agradeció por su labor y aseguró que Dios les devolverá el 100% por su servicio a los demás. Antes de abordar el avión con destino a Roma, el Papa saludó a un grupo de fieles emocionados que le agradecieron su visita, un gesto más de la cercanía y de los muchos momentos que tuvo a lo largo de su visita a Panamá, que permitió conectar espiritualmente con los peregrinos. El sucesor de San Pedro se despidió del pueblo panameño agradeciéndole por haberlo recibido con los brazos abiertos y afirmó que regresaba a Roma con el corazón rejuvenecido, lleno de la fe y la esperanza que le han contagiado los jóvenes del mundo. Notimex Gracias.